La valoración que hacemos de la Feria de San Juan de 2024 no puede ser mejor. Se han batido récord de participación en todas las actividades con una gran afluencia de personas al recinto ferial, que este año además ha sido estimada mediante el uso de radares pedagógicos, lo que da a Policía Local una idea mucho más realista y aproximada de la afluencia de vehículos al ferial. Los conciertos han resultado un éxito, principalmente el de Camela y sobre todo el concierto de Melendi, con la práctica totalidad del aforo del auditorio del recinto ferial Vendido. ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! ¡Si! 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 ¡Gracias! 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 Pero también se marcaron cifras de récord en los fuegos artificiales y el concierto de la Orquesta de Extremadura, con más de 100.000 personas entre las dos márgenes del Guadiana. El cómputo total de actividades nos arroja una cifra alrededor de las 900.000 personas, 100.000 más que el año pasado. Estas cifras de una mayor participación, unidas a la ausencia de incidentes reseñables, más allá de las pequeñas intervenciones en una fiesta de estas características y con esta concentración de personas, hace que podamos calificar a la Feria de San Juan de Badajoz como de éxito absoluto. Si bien desde la Concejalía de Ferias y Fiestas seguiremos trabajando para mejorarla más aún, no solo la cifra, sino también la accesibilidad y la calidad de las actividades programadas, como no puede ser de otra manera.